No, Giorgio no es bueno, no. ¡Sí, sí, sí! Giorgio, perfecto. Ok, go y mira, mira, aquí, stop. ¿No? ¿No es stop, Giorgio? ¿Puede andarle más? Más, más, más. Piu, 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 piu. Sí, sí, piu, piu. ¡Sí, ferma! ¡Sí, ferma! Porque él conoce que las cartas son la, y aquí no, y le salió el autito. Y dice, ven y conoce, es por esto, ¿no? Entonces, mira qué cosa increíble. Una de estas cartas, yo no, yo no sé qué carta M, una de estas cartas. Por favor, ¿quieres señalar una parte de la tábola? Señala. ¡No, sí, no! ¡Una sola! ¡Quin, thank you very much! Muchas gracias, muchas gracias. Aquí, aquí, aquí. Y Máximo, ¿puede mostrar otra parte de la...? Aquí, muy bien. Entonces, vamos a hacer una ruta, ¿eh? Autorruta. Aquí, muy bien, un otro punto. Aquí, un otro punto. Aquí, otro punto. ¡No, porque el auto no hace cosí! Y no, bebito, flú, flú, flú. El auto solamente cosí. No importa, ten el auto. ¡Ah! Una de estas cartas, yo no sé, no sé qué carta es. Pero, quizá, alguna persona a la casa está diciendo, ¡Ah! Tamariz conoce, Tamariz conoce, influencia a las personas. Giorgio, quiere venir y cambiar dos cartas, cambiar cualquier carta que quiera. Sí, 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 puede cambiar las cartas, sí. Esta aquí, esta aquí, esta aquí, esta aquí. No quiere esta allí, no, no. No quiere cambiar. No. Ok. Mira, 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 mira. El auto marcha perfectamente y alguna vez hay un accidente. ¡Pla! Increíble, ¿no? Increíble, es terrible. Pero marcha perfectamente. Yo, eh, Giorgio, eh, Máximo, Máximo, Máximo. Puede poner el dedo encima. Y andaré, andaré. Esta vez muy difícil. Vamos, vamos, vamos. Porque persona conoce, nadie conoce dónde está la carta. Más, más, más. Piu, 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 piu. Más, más, más. El cochecito va... ¡Se ferma! ¡Se ferma! No puedo creer. Puede ser en esta parte de la mesa. Puede probar aquí y aquí. Diferente parte de la tabla, ¿sí? ¿Se... ¿Se ferma? ¿Securo? Entonces él está seguro que la carta es esta. ¿Cuál es la carta? El Jack de Fiori. Jack de... ¿Fiori? ¿No cuore? No. ¡Fiori! Entonces estoy de suerte porque este es el Jack de Fiori. ¡Fiori! Y ahora vamos a beber una gran ilusión. El señor Pendragón. ¡Fiori! En un modo, el principio de la tienda es un modo que me gusta. Empecé a darles un poco de dinero. ¿Bien? Bien. Y esto es para ti también. Y esto es para mí. ¿Ok? Esto es para mí. Porque esto es un truco de batalla. Un batalla. Entonces voy a tomar algunas cartas. Por ejemplo, voy a tomar tres, una reina y otra cosa. ¿Ok? Tres cartas. Solo tres cartas. Esto no es interesante. Solo tres cartas. Solo tres. ¿Qué es tu nombre? Dale. Dale. Mira esto. La importante cartas es la reina de diamante. La reina. Y voy a betar con vos. ¿Verdad? Un dinero con vos. ¿Puedes ponerle dinero? No te preocupes si te pierdes porque es mi madre. Ok. Entonces, recuerda. Nada en la mano. Es muy importante. Nada en la mano. No, no. 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 La reina. La reina. ¿En qué cartas vas a betar? Pero recuerda, es aquí. Para la reina. ¿En qué cartas vas a betar? ¿En qué cartas vas a betar? ¿En qué cartas vas a betar? Aquí. Aquí, aquí, aquí. Aquí, aquí. ¿Estás seguro? ¿Vas a betar en la cima? Sí. Sí, de verdad. Es muy fácil. No en la cima, pero en la cima. Sí? No. Gracias muy bien. Porque aquí estoy aquí y gané el dinero. Estoy muy feliz. 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 Pero lo que lo que voy a hacer con vosotros. Tú. Aquí, yo le voy a poner algo de dinero. A poco de dinero. Tú puedes poner algo de dinero. Algo. 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 Ahora, en este momento, muy, 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 muy. Muy, 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 muy. No motion. I am going to do... No, 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 no so slow, no. Look, look at this. I show you, I show you. It's in the middle. Eh? In the middle. This time in the middle. Where is the queen? In the middle. You can, you can feel if you like. You can feel. Ah! You can feel, you can feel, you can feel. Yeah. It's in the middle, yes? Okay. No on top, no on bottom, no on top. But in the middle. And look at this, very, very slowly, eh? I push, ch-ch-ch-ch-chash, ch-ch-ch-ch-ch-chash. Ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch. It means in Spanish chas also. Chas 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 chas. Where is the lady? In the middle. No on top? You don't... No. In this one? In this one. In this one. No this? No. So clever, man. But not so clever because it's very black. It's very black. It's very black. Yeah! ¡Gracias! 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 Si me ven siempre, me odias! ¿No? ¿Me odias? ¿Por qué? No. La buena cosa es que tú ganas. Uno de ustedes. Entonces vas a la cama con vos. Esta vez no me odias. Tú y vos. Then one of you are going to win, win, win. Then only with two cards, it's not the card, only with the queen and the black. Three times. The first time is not important, second time is not important, third time is important. Third time. I ask her, is it okay? Look, look, the queen, queen, here. If I make like this, where is the queen? On the bottom. Very good. But it's not important, it's the first time. The third time is important. If you win, half and half. Okay, because it's very difficult. Look, remember, second time. Where is the queen? On the bottom. On the bottom. So clever. So clever. But it's so clever than not half and half, 70 and 30. Okay, because it's not. First time, this is the important time. Look at this, Dale, look at this. Look at this. The queen, the queen, the queen. If I make... Very difficult now, no? What do you think? What do you think? On the top. On top? This one? This one for you? Yeah. What a pity, Dale. What a pity. But for you, what a pity also, because she's the other guy. I win. I take it. I win. I win. Look at this. At this. In this position. Here. Right here. The four blue car tick. Why is the name? Because there are, of course, four blue car. But if I make something like this, one car is face up, the five. Another car is face up. The third car is face up. And the fourth car is face up. The old five. But if I make again, something happens. It's a jack now. If I make something like this, it's a jack. Another jack. If I make something like this, it's another jack. If I make something like this, it's another jack. But some are asking me, is it possible not with jack or five with the joker? No, it's not possible. I don't do. Then on the other side, the other side is the four blue car tick. But I can see red, say me. No, no, red, no. I can see a bird, bird, green bird. No, red, red, no, flower, flower. What do you see? I don't know I can see or don't you see. Excuse me. It's impossible, please. It goes somewhere in the middle, doesn't it, yeah? Have you remembered your card? You look a bit doubtful. Okay, now watch. This is it.